¡Hola, Geminis! Hoy es sábado 24 de octubre de 2020 y este va a ser un periodo fantástico para ti en todo lo que se encuentra referente a hacer proyectos de futuro. Una mezcla perfecta de un carácter metódico y meticuloso con una estupenda capacidad intuitiva ligada a corazonadas que será todo lo que vas a necesitar para llegar a grandes conclusiones y logros. Pero debes tener mucho cuidado con los aspectos que se encuentran relacionados con tu vida social. Todo en casa o en tu entorno estará en orden. La familia se mostrará amorosa, estará atenta contigo. El problema puede llegar principalmente con las amistades, donde después no estará marchando demasiado bien y definitivamente tu carácter sensitivo a cuestiones energéticas se verá un poquitín nublado. La cautela debe estar presente en todo momento y lugar donde te encuentres. Evita dar información que no te estén pidiendo y mantente siempre reservado o reservada en caso de que recibas alguna que otra pregunta casual. La información será un tema sumamente importante que debes manejar con extrema precaución. Hazlo de esta forma y podrás llegar a grandes propósitos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el presente será un ciclo fantástico para todo lo que se encuentra ligado a tu parte física y esto va a tener a su vez influencias muy favorables y notables en tu vida emocional y en tu vida laboral, porque si te encuentras bien, pues obviamente todo lo demás también rueda de maravilla. Las posiciones planetarias de hoy señalan los tiempos venideros como momentos increíblemente buenos para sentirte bien tanto en tu parte interior como también en la exterior. Te verás tan radiante como el positivismo que emanes te lo permita. Por ende, debes preocuparte por mantenerte siempre lleno y llena de buenas vibras y pensamientos optimistas. Las interacciones cósmicas muestran que debes prepararte para los fantásticos cambios que vienen para tu vida cotidiana. De hecho, te sentirás repleto o repleta de ánimos para festejar, jugar, si en tu país está permitido viajar, pues viajar y sobre todo amar a las personas que te rodean. Esto también puede resultar sumamente favorable en caso de que suceda alguna clase de dolencia. Si tienes algún problemita de salud, experimentarás recuperaciones bastante satisfactorias. Aunque tu regente, tu regente planetario, lleve unos días haciendo de las suyas, no significa que debas paralizar tu vida, ni muchísimo menos. En cuanto al tema laboral, algo que debes recordar durante este periodo es que jamás vas a obtener duraznos si sembraste un cocotero, dice el refrán. Las dinámicas planetarias muestran que tu carácter puede verse algo disperso y eso puede tener resultados inesperados en tus formas de tomar decisiones, esto por algunas influencias de circunstancias y personas de tu entorno profesional. Por ende, lo primero que debes hacer apenas sientas que te encuentras pasando por tales dificultades es pensar en el hecho de que nada ni nadie puede influir en tus acciones, ni muchísimo menos en lo que piensas o planeas concretar. Avanza desde esta perspectiva y notarás cómo serle fiel a tus propósitos te ayudará a cosechar lo que deseas después de sembrar las semillas adecuadas para ello. Momentos maravillosos llegarán a tu vida muy muy pronto, tanto si trabajas para alguien como si trabajas de forma individualizada. Para el tema económico-financiero, momentos maravillosos aguardan por ti en alguna parte de este periodo. Las posiciones planetarias indican un proceso sumamente interesante que estará transformando todo lo que hayas podido percibir de tu entorno cotidiano hasta este mismísimo momento. Todo se reorientará hacia las grandes ganancias a partir de pequeñas y poderosas ideas. Esto no necesariamente tiene que partir de emprender como un negocio. Podría tener que ver con cuestiones referidas a cambios laborales o aumentos salariales. Lo importante de ello es que no tengas ninguna clase de miedo o preocupación a la hora de expresar tus opiniones a las personas que tengan algún tipo de poder o relevancia laboral. Esto haciendo siempre hincapié en el hecho de que eres la primera persona en haber generado tales conocimientos. Así que adelante con ello y con más. Y para el tema del amor, por alguna razón incomprensible para ti, el amor de tu vida se verá verdaderamente lleno de inseguridades durante los tiempos venideros. Podría tratarse de algunos celos puntuales por alguien con quien hables tú frecuentemente o algo por el estilo, pero son celos que no son infundados. Ten cuidado en este periodo de mostrar tu carácter rebelde cada vez que tu pareja decida decirte que a lo mejor estás hablando demasiado con alguien. Devuélvele sus pensamientos con mucha dulzura, empatía constantes. Diles que obviamente le quieres, obvio que sí. Notarás como este camino te resulta mucho más fructífero que solo dejarte llevar por discusiones que no tienen sentido o algo similar a ello. Todo dependerá de ti en este sentido, así que no lo olvides. Si estás soltera o soltera, la persona con quien compartirás tu vida está tan cerca de ti que te costará creerlo o adaptarte a la idea una vez que decida confesarte su amor. Así que plena atención a ello. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía está muy alta. De hecho, los procesos cósmicos se encuentran pasando por una etapa sumamente favorable del presente ciclo y eso va a tener mucha certeza en tu interior. Bajo la forma de fantásticas disposiciones y actitud para hacer cosas nuevas y concretas, cualquier cuestión que pueda surgir de tu entorno será bien recibida. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que suceda lo que suceda a tu alrededor. Te resultará prácticamente imposible al entorno hacerte sentir mal o agobiado o agobiada. Tendrás un nivel de comprensión verdaderamente impresionante y de todo lo que esté sucediendo sabrás cómo actuar en todo momento. En negativo, cuidado porque puede que este sea un gran día para ti, pero esta percepción no es algo que todos los que te rodean compartan. Ten cuidado con mostrarte despreocupado o despreocupada o incluso caer en estados de arrogancia que nada tienen que ver contigo porque podrías hacer comentarios contraproducentes sin darte cuenta. También ten cuidado porque puede que no seas exactamente un experto en motivación hoy, por lo que intentar despejar los ánimos de alguien para que se lance a concretar algo en particular no va a ser buena idea. Ten esto presente en todo momento y lugar donde puedas encontrarte porque puede tener resultados insospechados. Y en cuanto al tema de los estudiantes, alguna vez, hace algún largo tiempo, pudiste expresar que detestabas algo en particular relacionado con algún tema de estudios. Como cosa del destino, hoy deberás toparte con ello de nuevo y no solo te tocará verlo, sino que también tendrás que aprender a comprenderlo de una forma muy apropiada. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, feliz y muy estructural, o sea, mucho orden, mucha consciencia. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, fuerte, valiente, decidido, feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, un día maravilloso, con mucha fuerza, con mucha entereza, con muchas ganas de seguir creando situaciones nuevas y distintas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Géminis!